Dice el capítulo 9, versículo 14, todos juntos, quiero oírlos. One, two, three. Que pues diremos que hay injusticia en Dios en ninguna manera. En ninguna manera hay injusticia en Dios. Ey, ¿Él te dio la vida? ¿Te dio la vida? Era porque, hey, me dio la vida. Hay mucha gente que no nació. No, muchos de ustedes ni siquiera verían de haber nacido. Hello, no lo tomes personal, camarada. Tómalo como, es cierto. No estoy haciendo bien lo que Dios manda para que me hizo Dios. Será injusto y le echamos la culpa a Dios, nos enojamos con Dios. Escucha bien. Hay gente en el mundo que están enojados con Dios. Y quizás tú que eres cristiano y cristiana, hija de Dios, estás molesto con Dios. No hay razón. ¿O hay razón para estar molestos con Dios? En lugar de estar agradecido, Dios me hizo chino, mexicano, me puso como pastor. Antes anduve en esto, antes anduve en el otro, antes anduve en esto, ahora soy cristiana, soy maestra, estoy en la casa de Dios. Debes estar llena de salud espiritual. No hay con tu cara de... Si tomara una foto, aquí tengo el teléfono. No es cierto, no lo tengo aquí. Pero será injusto Dios. La respuesta para mí es no. Déjame decirte una cosa. En el año 2017, cobró la vida de 5.016 hombres que se suicidaron. ¿Y no bajamos en Policía? 5.016 personas en Estados Unidos solamente. Allá en Perú, cuando vamos a Lima, hay un puente que ahí me da miedo pasar todo el tiempo. No tenga miedo, me dice el pastor. Se mueve el puente ese. Y volteas para abajo. Ya le metieron una canasta arriba. Y le dije al pastor. Al pastor arriba, yo bromeo mucho con él. Ni dolor de Dios, pastor, que le pusieron canasta, así no te avientas para abajo. Pues ni usted, me dijo. La gente se mata en ese puente. Quizás tú digas, no pasa nada en la casa. Tú no conoces el diablo como es. A veces no conoces ni tu persona, ni la persona de tus hijos. Yo les puedo preguntar aquí. No le voy a preguntarlo, pero le voy a preguntar. ¿Hay alguien aquí que se ha querido quitar la vida? Once. ¿Quién más? Dos. ¿Y tú? Just kidding. ¿Y tú, Peter? ¿Y tú? ¿Dónde? O ya. ¿Qué duró esa edad? No hayas que hacer. A mí no me dio por quitarme la vida. Me dio por hacer travesuras, tomar y golpear gente y todo eso. Cuando mi papá se murió, yo tenía 17 años. Sin Cristo, sin Dios, sin esperanza. Pero eso es para que aprendan los que todavía no han tomado esa decisión. Mujeres se mataron en el 2017, 1225 mujeres se suicidaron. Y ahora subió el déficit, el porcentaje. ¿Amén? Pregúntate, ¿será la culpa de Dios? Supongamos los hermanos que dijeron que sí. ¡Qué bueno ser sincero! ¡Qué bueno ser sincero! Dios te quiere, sinceras, sincero. Ese testimonio no cualquiera lo da, pero los que nunca se han atrevido ni a pensar eso, aprende porque puedes ser uno de tus hijos. Yo conozco dos pastores norteamericanos que están en México predicando, son iglesias grandes, sus dos hijos se han matado. Se les olvida hablarles a sus hijos. ¿De qué me va a servir a mí estar aquí si mis hijos no sirven al Señor? Más cuando están pequeños. Y ahora ya no tengo control de ellos, gracias a Dios que mi hija pasa a la iglesia americana y pasa con mis tres pistufitos. Ahí van para la iglesia. Irás a ver tus hijos así tú. ¿Amén? No estoy tocando trompeta. Hay hombres que se... Hermanos, déjame decirte una cosa, voy a cortar el mensaje. Dios desde el principio le prometió al hombre que iba a estar con él y que le iba a proveer de alimentos. Allá en Génesis 1.9 al 12, investiga, léelo en casa. Antes de que hiciera el hombre hizo las verduras. Uy, ayer comí verdura. Hace mucho que no comí ensalada. Con pollito dorado, con pepinito, con kiwi. Estoy enseñándome a comer. Porque me quiero sentir bien. Y me miro en el YouTube. Ese viejo panzón que está predicando ahí, ¿quién es? Tú, me dice mi esposa. Sí. Ya no me puedo brochar los trajes a veces. Tienes que cambiar, tienes que cuidarte para... Una para Dios y otra para tu familia. Cuando tú te cuidas... Sorry que diga esto, mijo. Pero hoy que tuvimos la junta del staff, me gustó que dijo Frank, oren por nosotros porque tenemos que hacer cambios para servirle más a Dios. Oh, he made my day. Ojalá y todo el staff me dijera lo mismo. Pero no sé. Puede ser. Tal vez. Dios puede hacer un milagro en tu vida si tú quieres. Puede hacer los cambios que tú no puedes hacer. ¿Hello? Amén. Señor, te doy gracias una vez más. Ayúdame en este instante en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puedes tomar asiento, hermanos. Dios conoce los corazones. Fíjate lo que dice en el versículo 15 y el 18. Al 18 dice, pues Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Verso 16, escucha. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de que Dios tiene que... ¿sabes por qué te tiene aquí el Dios, al Señor? Porque tiene misericordia. ¿Cuánta gente no pasó mejor vida anoche? Ahí está la señora. ¿Oyeron el mensaje que mandó el pastor por el WhatsApp? Su suegra se fue al cielo. Ya está mejor, dice. Ya está mejor. Acá está el asunto. Déjenme el teléfono, déjenme estar ahí haciendo gravatos. Por favor. ¿Amén? No voy a parar hasta que volteen todos. Dice la palabra de Dios en el verso 17, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti ¿qué? Y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. ¿Ustedes saben lo que hizo Faraón? Que tuvo al pueblo de Israel. No lo dejaba ir. Dios le dijo, mira, vas a hacerle espiojos, vas a hacerle el agua en sangre, le vas a hacer esto, le vas a hacer el otro. Le hizo un montón de cosas malas. Y él tenía su corazón duro. Pero él, ya Dios lo conocía de antemano, ya Dios te conoce de antemano que tu corazón está duro o blando. O si tu corazón está sensible para seguir lo que Dios dice. Dios no te va a llevar al cielo a las fuerzas. Y Dios no te va a mandar al infierno, te vas a ir tú si tú quieres. No importa que haya sido bautizado. Yo no estoy hablando de que se pierda la salvación. Por la salvación se nota en una persona cuando es salva. Cuando es salvo. Tú debes estar preocupadísimo si tu hija, tu hijo no es un salvo. Debes de orarle, rogarle al Señor. Señor, por favor. Hello. Amen. Dice el verso 18. ¿Están conmigo? De manera que de quien quiere tener, tiene misericordia y al que quiere endurecer, ¿qué? Pregúntate, ¿será por eso que yo estoy dura para entender lo que Dios quiere conmigo? ¿O será que yo estoy duro? ¿Que no entiendo? ¿Que reniego? ¿Oigo la verdad? Y no la creo. Hermanos, ese hombre estaba acostado en su cama y le llegaron un montón de piojos. ¿Alguien se empiejó cuando estaba chiquito? Yo jugaba a béisbol y somos 18, 20 jugadores que estamos sentados en el bench. Hermanos, a uno de los muchachos por andar en travieso le pegaron los piojos una chancluda por ahí. Piense, juntarse con las chancludas piojosas. Yo no miraba que hacía así, hacía así y era muy bueno para jugar. Y éramos muy compas y nos sentábamos juntos. Y llegué a la casa bailando. Le digo a mi esposa, yo no sé qué tengo. Tengo comezón y empezó ella también. ¿Me pegaron los piojos? ¿Alguien le pegaron a los piojos de por aquí? ¿Ah? ¿Los cochinos? ¿No me los pegaron de grande? A mí de grande ella no, bueno, yo no tengo la culpa que ese piojoso anduviera con una piojosa y nos pegó piojos a todos. ¿Se pegan? ¿Se brincan? Las pulgas, ¿ha mirado las pulgas? Una vez en Tijuana me acuerdo que llevaba un patalón blanco y de repente vuelan las pulgas. ¿No es que la semana voló de las pulgas acá? ¿La semana peña? Las pulgas brincan. ¿Están oyendo eso? Ahora imagínate el faraón acostado en su cama el mero rey con una cama de lino así. Yo decía como la del pastor con las aulas todas subpedazadas. ¿Es cierto? ¿También tuvo ranas? ¿Ah? Hermanos ¿Sabrá Dios? Escucha bien ya me voy tengo que cortar el mensaje ¿Sabrá Dios quien te tiene que mandar a ti para que entiendas? Buenas tardes Yo no sé que Dios te tiene que mandar a ti para que tú entiendas ¿Qué necesidad tiene el pastor que te llama ¡Voltea acá hombre! Come on es por ti es por tu vida yo ya viví mi vida y todavía quiero seguir viviendo pero la quiero vivir feliz si ya volvió si ya volvió mi ojito a lo mejor mi ojito volteaba para donde no debería a lo mejor tus ojitos voltean para donde no debes ¿Hello? es malo que yo te diga que no traiga celular yo lo traía ahorita porque quería oír que oyeran el texto que me mandó el pobre pastor para que aprendas que todos estamos en un hilo debes darle gracias a Dios y estar contenta con Dios que te dejó llegar al 2020 yo recuerdo mi abuela cuando yo estaba con estas criaturas decía que este mundo no iba a llegar al 2000 ¿se acuerdan? tenían las abuelas mitoteras también chismosas mentirosas aquí estamos 2020 porque lo ha prometido Dios pero que vivas feliz y la Biblia dice acercaos a Dios y el diablo va a huir de tu vida si tú no le echas radio back o flip a los piojos hay gente que le gusta ay que rico se siente ay uja aquí que sabe cuando tiene como es uno en la espalda uno y a veces me volteó ya me compré una manita larga ahí date todo hasta que te saque sangre me dice no pero yo quiero sentir tus dedos y a veces nos gusta que le decimos al diablo ráscame aquí Dios no es injusto Dios los injustos somos nosotros Él quiere Él quiere estar contigo desde el principio de la creación lo primero que hizo árboles para que el hombre comiera todavía no hacía al hombre y le hizo sus verduras ¿quién te dijo que se comía el caballo? ¿quién te dijo que se comía el burro en Sonora mi tierra se come el caballo en carne machaca en Sinaloa por eso estoy colar pero aún la vaca te hace daño ¿o no? ahora yo estoy como los pajaritos leí en el 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 las calabazas son buenas y la calabaza fíjate no te voy a cobrar por eso quítale la cáscara la cáscara también es buena pero pártela en pedacitos métela en la licuadora y dísele un juguito el pastor está loco no que puede llegar a la miedad y que puede llegar así mira ¿qué va a ser? bueno todo fregado no ¿para qué quiero yo vivir así? que me lleve Dios mejor para nada no estorbos que me lleve Dios amén pero lo tengo que cuidar ¿no? ¿de cuáles semillas come usted hermana? ¿de cuáles semillas come usted? ya le di una receta moringa moringa en la mañana mastica dos y te vas a sentir como el pastor no dejo dormir a mi esposa de los ronquidos porque duermo justo todo hay ahí en la Biblia hay todo para cuidar tu vida lo que pasa es que nosotros no le hacemos caso a Dios y Dios nos manda y nos reprende con enfermedades y Dios es injusto porque estos traviesos se van a quitar la vida digo yo si hubiera estado ahí los empujo una vez no sabía yo me hubiera dicho I'm just kidding pero Dios no permitió que se quitaran la vida para que sirva eso a Él no porque estés agachado ahí no come on be happy you have to be happy todavía no se acaba esto Dios no es injusto quien te dijo el diablo mi mente porque 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 no hacemos su voluntad por eso vivimos mal amén amén por eso vives mal por eso tienes tantos problemas vamos a voy a acabar con eso no puedo entrar a los otros puntos porque está muy lejos ahí lo acabo otro día dice el verso 920 dice más oh hombre quien eres tú para que que al ter que escondió dirá el vaso de barro al que lo formó porque me has hecho así este plástico quien sabe cuantas veces lo han hecho plástico antes quien sabe que era antes a lo mejor era un vaso de zonra saben lo que es esa zonra que lo usaban para hacer pipí y ahora mira eso es lo mismo entre tú y yo antes éramos vasos de zonra ahora somos vasos de honra para Dios debes estar contento contenta ya voy a terminar es el 21 o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra deshonra como te consideras tú un vaso de honra o un vaso de deshonra tus frutos te lo dicen que quieres hacer este año un vaso de honra dice el versículo 22 que si Dios queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción escucha Dios te soportó te dio la oportunidad de que vivieras con el diablo y ahora te va dando oportunidad de que andes con él es un privilegio que estés en el templo es un privilegio que seas hijo de Dios no crees que es una cosa barata gemel dígame 23 para ser notorio las riquezas de su gloria las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para ¿qué? él te él él te alguien te fue a buscar a ti oye Frank les está preguntando que lo trajo que lo trajo a la iglesia que lo trajo tú te debes de acordar quién te trajo qué te habló qué te dijo por qué estás aquí quién oró por ti amén y dale gracias gracias a Dios fíjense lo que dice todos puestos de pie el verso 24 todos juntos quiero que lo lean no tengo tiempo de entrar a todo el mensaje amén tiene el verso 24 ¿qué dice? a los cuales también ha llamado esto es a nosotros no sólo de los judíos sino también los gentiles él es un vaso de honra amigo amiga o eres un vaso de honra ¿cómo te consideras tú? ¿un vaso mediocre o un vaso que está apuntado en el libro de la vida? ¿ah? no dejes que el diablo te engañe con sus trampas y estupideces que nos pone y perdón que les diga que a dónde voy pero yo soy un vaso transparente no ando escondiendo cosas y a veces la gente en las iglesias quieren esconder algo no lo escondas porque Dios te lo va a descubrir un día dice la Biblia todo sale a la luz y qué pena verdad cuando lo descubren a uno que tienes una máscara había un el único santo que yo creía que me gustaba cuando estaba pequeño era mascarita sagrada era un chiquitito así enséñate a a a distinguir quién es Dios y quién eres tú qué hace Dios para ti qué haces tú para Él yo no te estoy obligando ni te estoy pidiendo nada quizás tú dices no el pastor pide el diezmo quizás todavía no te amanece es porque quizás hay cosas que no te deja Dios que tú hagas porque sabes qué darle a Dios lo que hace Dios es una bendición no oigo cuando tú le das a Dios te da más verdad yo no traía ni un penny y no me pidan no traía ni un penny dos paquetes y no me pidas porque no te voy a dar nada ni un penny te voy a dar no traigo gas empúchalo empújalo el carro hey ponte cerca de Dios y Dios te bendice o no simplemente dile Señor aquí estoy este año quiero cambiar mi vida hay cosas que yo también tengo que arreglar llegué ayer sábado ahí a la oficina y empecé a sacar un montón de mensajes viejos lo metí a la máquina que tenemos para molerlos para que nadie me los copee no es el que Salvador saque un mensaje aquí o la hermana Peña o mi esposa ya ven don Ramón hablo despacito pero les habló el grano les dijo que el corazón que que mejor o no le pusieron atención los hombres es que es cierto que es engañoso el corazón pero don Ramón dijo eso porque ese Señor desde que se convirtió se convirtió ya grande imagínense que se hubiera convertido cuando estaba joven como yo era un pastorazo todavía tengo chance a lo mejor lo mando para Perú a predicar pero pregúntate que voy a que tengo que arreglar este 2020 hello todos orando aquí está el altar abierto no me vienes a pedir perdón a mí yo te amo gracias